Empezamos a compartir Empezamos a compartir Y ahí está Buenas tardes, buenas tardes Vamos a apagar la cámara para que no sea lenta la proyección Si no distorsiona un poco la señal, ¿no? A ver Hacemos un repaso rápido Para resolver los problemas A ver, tenemos eso Siglo 2022, 2, semana 6 Mezcla y aleación Tenemos mezcla, tenemos la aleación Que es una mezcla y lo que no es una mezcla En la mezcla las sustancias conservan sus propiedades ¿No? Mezclas del día a día Mezcla de sustancias de diferentes precios Aquí es una sola fórmula Aquí viene la calidad Y la cantidad Cantidad Y calidad Dentro de la cantidad ¿Quiénes están? Dentro de la cantidad Está la masa Está el volumen O está el peso ¿Veis? Dentro de la calidad Está el precio Está el grado La densidad La concentración O en lo que es metales La ley Concentración Concentración O en metales Ley Ya está ¿Ves? Todo es lo mismo ¿Ves? ¿Qué tienes en la cantidad? O sea, en la cantidad Le vas a poner Bueno C1 Cantidad C2 Cantidad C3 Puntos suspensivos Cantidad N En la calidad En la calidad Le vas a poner C1 C2 Cada uno Con una calidad Puede ser Volumen densidad Puede ser Masa precio Puede ser Volumen grado Puede ser El peso O la masa Concentración Y en aleación El peso Y la ley Y aquí K sub n Que es lo que vamos a hallar La calidad media La calidad media ¿A qué es igual La calidad media? A Al producto De la cantidad Por su calidad ¿No? La suma De todos Esos productos De calidad Por cantidad Por calidad Entre la cantidad Total Entre la cantidad Total Entre la cantidad Total C1 Más C2 Más C3 Y así Sucesivamente ¿No? Hasta el último Que sería C sub n Y ya está Eso es todo ¿Ve? Recuerda que en mezclas Precio medio Calidad media En volúmenes En mezclas líquidas Grado medio ¿Ve? Calidad media En mismos líquidos Densidad O en metales También densidad Concentración O En metales La ley ¿Ve? Todo lo mismo Y aplica los mismos criterios Pues no La misma propiedad En los mismos casos Particulares Todo es lo mismo ¿Ve? ¿Se acuerdan Cómo hallábamos La calidad media ¿O no? En el caso particular ¿Se acuerdan Cómo hallábamos La calidad media En el caso particular? De manera directa Pues la calidad media Cuando eran varios ¿No? Cuando eran dos Nada más Cuando eran dos ¿Cómo hallábamos La calidad media? ¿Te acuerdas? Método práctico Supongo que lo han repasado Yo supongo Que lo han repasado Voy a suponer Que lo han repasado Acá tenías Una cantidad A por K Acá tenías Una cantidad Bueno Vamos a poner Otra variable Para no confundir Con la calidad A por Q B por Q Acá tienes Una calidad Uno ¿Sí? Y en el otro Tendrás Una calidad Dos ¿Cómo hallábamos La calidad media? ¿Cómo hallábamos La calidad media? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era el método práctico? La diferencia De las calidades Vamos a suponer Que dos Es mayor que uno Entre la suma De las partes Tú simplificas Q El factor Q Y me quedan Las partes A más B Eso me daba Un cociente De Y con eso Hallábamos La calidad media ¿Pero no? ¿A qué era igual La calidad media? Ojo Vamos a utilizar Este proceso En los ejercicios ¿Ah? Era el menor Que es K1 Que es menor Al menor Le vamos a sumar ¿Cuántas veces? Inverso A B veces Ese cociente O Al mayor Que es calidad 2 Le vamos a restar El opuesto A veces Ese cociente Ya esto Supongo Que lo has Practicado Bueno Te dije Que lo practiques Vamos a aplicar Ese criterio Para hallar La calidad media Y después Y después Los casos Particulares Que aparecieron ¿Pero no? Por eso digo Todo es general Es lo mismo Para todos los casos Borramos eso Entonces Ya lo has visto 1, 2, 3 Continuamos Mecla de varias sustancias Precio medio Ahí está ¿Ves? El precio medio Es el precio de costo ¿No? No se gana Ni se pierde Ese es el precio medio El precio de costo Vimos un ejemplo Cuando no hay merma Y cuando hay merma Cuando hay merma Se trabaja con la cantidad Que queda ¿Pero no? La merma ¿Qué es? Ah Es lo que se pierde A la hora de mezclar La cantidad de masa O peso O volumen Que se pierde En el proceso de mezcla Eso es merma ¿No? Trabajamos Con lo que queda ¿No? Con lo que queda O sea Al 100% Le vas a restar El porcentaje de merma Lo que queda Es el volumen O masa O peso final ¿No? Total Observaciones El precio medio Es el promedio Ponderado De todos los precios El precio medio Siempre va a ser Mayor Que el menor De los precios Pero menor Que el mayor De los precios O sea Si tú mezclas Si tú mezclas Un líquido De 40 grados Con un líquido De 70 grados El grado medio Me saldrá Mayor que 40 Pero menor que 70 No te puede salir Menos de 40 Ni más de 70 ¿Ya? Ten en cuenta eso Vimos un ejemplo Incluso aquí Se vio un ejemplo ¿No? Ahí está ¿Ve? El grado medio Mayor que el menor Que es 20 Pero menor Que el mayor Que es 25 En adelante Se considera Sin mermas O costos adicionales Salvo Se diga lo contrario Bueno Si me dice Que hay merma Hay que considerar Bueno Hay que restarle Esa Si me dice Que va a haber Una ganancia Hay que sumarle Esa ganancia Se dice Que pagamos IGB Hay que agregarle El caso particular Cuando son dos sustancias Ojo Las cantidades Son proporcionales En forma inversa A las diferencias ¿Ya? En forma inversa A las diferencias Vemos en forma general Aquí Mira Que lo vamos a trabajar En los ejercicios Bueno Este procedimiento Tienes así Dos sustancias Que se van a combinar Profe ¿Pueden ser dos metales Que se van a fundir? Claro Puede ser dos metales ¿Puede ser dos líquidos? Claro Dos sustancias líquidas ¿Puede ser dos sustancias sólidas? Claro Pueden ser dos sustancias sólidas Bien Entonces tú tienes esto Aquí Calidad 1 Y aquí Calidad 2 Profe Pero ahí dice precio Sí Pero lo generalizamos Calidad media Calidad media Entonces Tú haces la diferencia Vas a hacer la diferencia Si la diferencia Entre ellos Es A La diferencia Entre ellos Es B Entonces Esta cantidad Es proporcional A Vamos a ponerlo con otro color Para que lo distingue Esta cantidad Es proporcional A En forma inversa Él es A por K A Q Y él será B por Q BQ Ya está Listo Eso es lo que nos quiere decir Esto de aquí ¿Ya? Vamos a utilizar A utilizar Ese criterio Las cantidades Son inversamente Proporcionales A las diferencias Del precio medio O calidad media A ver Rafael Molina ¿Acabas de ingresar? Rafael Molina ¿Acabas de ingresar? Ah Ya ves Te perdiste Jóvenes Por favor Envíen un mensaje Para todos ¿Qué cosa era la calidad? ¿Qué cosa es la calidad? ¿Qué podía ser la calidad? Había varias opciones ¿Qué podía ser calidad? Dependiendo del problema Podía ser precio Podía ser ¿Qué más? Grado Podía ser Densidad Podía ser Concentración O en el caso De los metales ¿Qué podía ser? Ley Eso es la calidad Cualquiera de esos cinco Dependiendo del problema ¿Qué vendría a ser entonces La calidad media? En el caso de precios Precio medio En el caso de grado Grado medio En el caso de densidad Densidad media En el caso de concentración Concentración media En el caso de ley Ley media Pregunta ¿Eso respondió a tu pregunta? Ya está Por eso le digo Esto es general Basta con uno Ya sabemos cualquiera Aleación Mecla Mecla líquida O sea Eso es lo mismo Para todos Por eso vamos a utilizar Este criterio Para todos Y el método práctico También No te olvides El método práctico También Igual Igual va a ser Los casos particulares Ya Siguiente entonces Siguiente Siguiente La consecuencia Mira La cantidad La cantidad uno Proporcional A la diferencia Del precio Dos Con El precio Medio Y la cantidad Proporcional Al precio Medio Menos El precio Uno Es Inversamente Proporcional A la diferencia Con el precio Medio O Las cantidades Son proporcionales En forma inversa A las diferencias Y vimos un ejemplo Mecla dos sustancias Una de seis Y otra de once Y el precio Medio Es ocho La suma De las razones Que se pueden formar Con las cantidades Mira Ahí está En forma inversa Quiere decir Que C1 Es a tres Y C2 Es a dos Puede formar ¿Cuáles razones? Tres medios Y dos tercios La suma Tres es Directo Vimos también Lo siguiente Bueno Un repaso rápido Los casos especiales Ojo Si se mezclan Cantidades iguales ¿Qué me daba? La media aritmética Profe Ahí dice de los precios Pero generalizamos Si tú mezclas Cantidades iguales La calidad media Será El promedio aritmético O la media aritmética De las calidades Si yo estoy fundiendo Metales Y todos En la misma cantidad Con el mismo peso ¿Cuál será la ley media? La ley media será La media aritmética De las leyes Ahí está Desarrollamos Y sale eso La media aritmética De los precios En este caso Porque son precios Si hubiesen sido Metales De la ley Si hubiesen sido Líquidos Volúmenes O la densidad O el grado ¿Te das cuenta o no? Todo es general Uno solo Ya está Bueno, justo utilizando La media aritmética Bueno, porque las cantidades Son iguales Acuérdate de eso Otro Si las cantidades Son inversamente proporcional A las calidades Profe Y dice precios Sí, pero nosotros Ya estamos generalizando Si la cantidad Es inversamente proporcional A la calidad Entonces La calidad media Es el promedio armónico Y ahí está ¿Te das cuenta? Ah Si las cantidades Son inversamente proporcionales A la calidad La calidad media Es el promedio armónico De las calidades Si fuesen Mezclas líquidas Grado medio Que aquí es igual Al promedio armónico De los grados Si fuese metales Ley media Si tuviese concentración Sobre una sustancia Ah Concentración media ¿A qué sería igual? A la media armónica De las concentraciones ¿Ves? Es lo mismo todo ¿Ves? O sea, no te tranquilles ¿Viste? Pero este tema es facilísimo Ojo Esto es solo para dos Solo para fieles Solo para dos No cumple para más Las otras Cantidades iguales Media armónica Ah, esa sí cumple Para cualquier cantidad Pueden ser Tres, cuatro, cinco Sustancias que se mezclen Tres, cuatro metales Que se van a fundir ¿No? Igual a media armónica Pero para que resulte El precio promedio O la calidad media Me resulte La media geométrica Esto solo va a ser Para mezclar dos sustancias Este solo para dos Para los que somos fieles No solo dos Mira Vamos a desarrollar Entonces Precio medio La raíz cuadrada ¿Por qué? Porque la media armónica Y las cantidades Son como Inversamente proporcionales ¿A qué? A la raíz cuadrada De las Calidades Ah, las cantidades Serán inversamente proporcionales A la raíz cuadrada De sus calidades Ojo Para que me salga La media armónica ¿Cómo era? Para la media armónica Eran inverso A las cantidades Y, perdón Para que me salga La media armónica Las cantidades Eran inversamente proporcional A sus calidades Para que me salga La media geométrica Las cantidades Eran inversamente proporcional A la raíz cuadrada De sus calidades La armónica No lleva Raíz Para que me salga La media armónica La media geométrica Lleva la raíz Entonces distingue Bien claro eso Más adelante Hacemos un resumen Bueno Hay una diapositiva ¿Ok? Caso particular ¿Cuánto debemos Intercambiar Entre dos Entre dos sustancias Para que resulten Del mismo grado De la misma ley De la misma densidad O del mismo precio ¿Cuánto se tiene Que intercambiar El producto Entre la Y el producto Entre la suma Ahí está Profe ¿Pero eso es solo Con precio? No Calidad Lee aquí La misma calidad O sea Si yo tengo Dos metales ¿Cuánto debo Intercambiar Entre ellos Para Que resulten Metales De la misma ley Se intercambia Una cantidad Igual Al producto De las cantidades O de los pesos Entre la suma De ellos Que también es Un medio De la media armónica De las cantidades Un medio De la media armónica De las cantidades ¿Ya ves? Esto es general Pues para todo ¿Te das cuenta o no? Seguimos Precio medio Igual a los promedios Ya Acá está el resumen Bueno ¿Cuándo me va a dar El promedio aritmético? Cuando las cantidades Son iguales ¿Cuándo me va a dar El promedio geométrico? Cuando las cantidades Son inversas A la raíz Cuadrada De su calidad ¿Cuándo me va a dar El promedio armónico? Cuando las cantidades Son inversamente Proporcionales A las calidades Distingue El geométrico Y el armónico Mira ¿Cuándo te da El promedio geométrico? Cuando son inversas A la raíz cuadrada De sus calidades ¿Cuándo me sale El promedio armónico? Cuando son inversas A sus calidades Distingue bien Estos dos casos ¿Y cuándo hay que Intercambiar Para que tengan La misma calidad? Se intercambia Una cantidad igual A el producto De las cantidades Entre la suma De ellas Y eso es lo que Se va a intercambiar ¿Listo? Y ahí tiene Los casos particulares Seguimos Aplicación Bueno Esto ya lo vimos Si me dice Que son inversas El promedio armónico Después Hallamos el precio De venta Mezclas alcohólicas Lo mismo ¿Qué es el grado? La cantidad De alcohol puro Que hay En esa mezcla Lo pueden dar En porcentaje O lo pueden dar En grados Que es lo mismo Si no tiene A ver Si es grado cero Nada de alcohol Agua pura No hay nada de alcohol Porque grado cero No hay nada de alcohol Agua pura Si el grado Es 100 grados Alcohol puro Alcohol puro ¿Y la mezcla Es lo mismo o no? Mira Lo mismo o no ¿Ve? Cantidad Calidad Cantidad Calidad Cantidad Calidad Cantidad Calidad Sobre la cantidad Total En este caso La calidad Es el grado Y la cantidad Es el volumen ¿Pero es la misma O no que las anteriores? Claro Y vimos uno Cuando se saca Una fracción Más entendible Era este caso Que es similar Sacas Extraes Queda Extraes Queda ¿No? Sacamos un quinto Me queda cuatro quintos En la siguiente Se extrae Queda Extraes un cuarto Me queda tres cuartos ¿Cuánto me queda al final De alcohol puro? Los tres cuartos De los cuatro quintos Del volumen De alcohol Desarrollamos Y eso nos sale Tres quintos Pero tres quintos Es alcohol Ojo Los tres quintos De todo Es el alcohol puro Y tres quintos Es 60% Quiere decir Que su grado Es 60 grados Y de ahí Mezclamos Ojo Y aquí aplicamos El criterio De las diferencias Justamente Aquí aplicamos El criterio De las diferencias Me dice Que debo Obtener De 76 grados 76 Perdón 76 menos 60 Es proporcional A N Y 100 menos 76 Es proporcional A 18 Y ahí está 18 proporcional A 100 menos 76 N es proporcional A 76 menos 60 Y de ahí Hallamos el valor De N 12 litros Acuérdate De ese procedimiento Porque hay un par De ejercicios Creo que hay que Aplicar esto De aquí Y ahora Con densidades Ojo La fórmula Es igual Cuando es Volumen Y densidad Cuando ya interviene La masa Vamos a ver Después Cómo es la proporción En masa Pero mira Si interviene La masa Tú puedes hacer Masa total Entre el volumen Total Y en el volumen Utilizas este criterio Volumen 1 Sería masa 1 Entre D1 Volumen 2 Sería masa 2 Entre la densidad 2 Volumen 3 Sería Masa 3 Entre densidad 3 Y así sucesivamente Y la masa total M1 M2 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 Por eso Con masas Utilizamos esto Con volúmenes Y densidad Utilizamos lo de aquí Nada complicado Es lo mismo Y aquí La problema Bueno Ya esto lo vimos Del hombre Para que flote Volumen Densidad Mira La proporción En volumen La proporción En volumen Es inverso A las diferencias De las densidades Bueno Con respecto A la media Y si es en masa Recuerda que masa Es Claro Reemplazo Volumen 1 Es masa 1 Entre D1 Volumen 2 Masa 2 Entre 2 Despejas Y tenemos La proporción En masa Es la razón De las densidades Multiplicados Por la proporción En volumen La proporción En masa Es igual a que A La relación De las densidades Por la proporción En volumen Queda claro eso Seguimos Entonces Avanzamos bastante Ya nos faltaba poco Para terminar Y ya Puro problema Cuando es concentración Lo mismo La concentración Va a ser sobre un componente Sobre uno de los Intentos Sobre una de las sustancias Que intervienen En la media Por ejemplo Si mezclamos Arena Piedra Y cemento Puede ser La concentración Del cemento Puede ser La concentración De la piedra O puede ser La concentración De la arena ¿Y cuál es la concentración? La fracción Respecto al total ¿No? La fracción Respecto al total Peso del metal Como fracción Respecto al total Seguimos Aplicación Número 7 Y ahí me da La concentración Del jabón Hallamos El mismo procedimiento Las diferencias Proporcionales En forma inversa Las cantidades Lo de los vinos También Esto era un poquito Algebraico Pero calculamos Primero hallamos El precio medio Ojo Recuerda que si me dan El precio de venta Eso es precio de venta Para hallar El precio de costo Es igual al precio medio O si yo quiero hallar El precio medio Lo que tengo que hallar Es el precio de costo Y habíamos hallado Llegamos a aleación Ya es lo mismo Que los líquidos Que los sólidos Pero ahora Lo que intervienen Son los metales Y la calidad La calidad será La ley de la aleación La calidad será La ley de la aleación Ahí está Y cosa es la ley Es la masa del elemento metálico Sobre la masa total Y habíamos visto este ejemplo Bueno ¿Cuál es la ley del cobre? La masa del cobre Entre la masa total ¿Cuál es la ley del estaño? La masa del estaño Sobre la masa total Igual la ley del zinc Si nosotros sumábamos La ley de sus componentes Nos daba 1 Alguien ha aprendido su equipo Por favor Apáguenlo Vamos a silenciar a todos Silenciar a todos Sí Listo Tengan cuidado con los equipos Ya Listo ¿Qué más? La ley Está entre 0 y 1 Mayor o igual que 0 Menor o igual que 1 Si la ley del estaño Hubiese sido 0 Quiere decir que en ese metal No hay nada de estaño Si la ley del cobre Hubiese sido 1 Entonces Quiere decir que ese metal Es cobre puro Cobre puro Entonces vimos justo el análisis De la ley del oro Bueno Ley del oro 1 Esa más es oro puro Ley del oro 0 Quiere decir que no hay nada Ahí de oro puro Todo es liga Todo es liga Bueno Nada de oro Y vimos una aplicación Y trabajamos con respecto A la concentración de zinc O a la ley del zinc Si la ley es 0,30 Multiplicas eso por la masa Y me sale la cantidad de zinc Que hay ahí Ley 1 Puro zinc 70 Cuya ley es 30% en zinc Y al final me debe salir 45% en zinc Y de aquí podemos calcular Multiplicando la masa Por la ley La cantidad de zinc En el primero Y en el segundo La suma de ambos Me dará la cantidad de zinc Que hay en el resultado Desarrollas Y n vale 15 kilogramos La obtención del oro Aleación de aleaciones Ya La ley media La ley media Masas Leyes La ley media Será La masa por ley 1 Masa por ley 2 Masa por ley 2 Ahí está Esa es la ley Media Es lo mismo Que todas las anteriores Claro ¿Quién es la cantidad? La masa ¿Quién es la calidad? La ley ¿Quién es la calidad media? La ley media Y ya está Ojo Y aplicamos todos los criterios Antes vistos Caso particular Cuando es la media geométrica Cuando es la media armónica Si las masas son iguales ¿Cuánto sería la ley media? La media aritmética De las leyes Si las masas son inversamente proporcionales A sus leyes ¿Cuál sería la ley media? El promedio armónico De las leyes La cuenta Es lo mismo Ley del oro en quilates Recuerda Que este L Es en ¿En qué es? ¿En qué es? Milésimos Esta ley es en milésimos Escribe ahí Milésimos 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 ¿No? Y esta ley X Es en quilates Entonces hacemos regla de tres simple Y tenemos Que la ley en quilates Será ¿Sí? La ley en quilates Será La ley En milésimos Multiplicado por 24 Y si tú quieres La ley en milésimos Será La ley en quilates Dividido por 24 ¿Listo? Sigamos entonces Se fundó oro y cobre En la proporción De 7 a 4 ¿No? Y en dicho proceso Se ha generado Una merma Te das cuenta Te das cuenta que al final Va a trabajar ¿Con qué? Con lo que queda o no Con las masas restantes Masa de oro puro 7 por 0,84 ¿Por qué habíamos puesto 0,84? Porque esta es la masa que queda ¿No ves que se pierde el 16%? Me queda el 84% 0,84 De la masa de oro Que es 7 La masa total Es el 0,84 del oro Más Como se pierde el 2% de cobre 0,98 El 98% del cobre Que es 4 Calcula la ley 0,6 Ojo Pero esa ley Es en milésimos Profe Ahí yo veo Son los décimos Ya pues aumentale dos ceros 0,600 Ahí está en milésimos Yo lo quiero en quilates Ah Lo multiplico por 24 Multiplica 0,6 Por 24 Y te sale la ley 14,4 Quilates ¿Eh? Directo Fácil Sencillo Yo supongo Que tú has estudiado Se te dijo Que le des un repaso ¿No? El principio de Arquímedes Ah Mira Un cuerpo Fuera De un líquido Tiene un peso Peso en el aire Pero ya cuando lo sumergimos En el líquido Tiene una variación Que tiene otro peso Esa variación Justamente es el empuje Pero que se cumple ahí Que la variación De los pesos Fuera y dentro del líquido Es numéricamente Igual Al volumen Del cuerpo sumergido Recuerda La variación Del peso Fuera y dentro De un líquido Será numéricamente Igual Al volumen Del cuerpo sumergido No son iguales Porque tienen otras unidades Numéricamente Nada más La parte numérica Y vimos un ejemplo Un volumen De 8 No perdón Un volumen 1 Cuya densidad es 8 Un volumen 2 Cuya densidad es 3 Y yo quiero la densidad media El metal Pero a mí me dice Que el resultado ¿No? De eso Dicho metal Dice Fuera de un líquido Pesa 18 gramos Pero dentro del agua Pesa 15 Y nosotros sabemos Que la variación De los pesos Fuera y dentro De un líquido Es numéricamente Igual Al volumen Quiere decir Que volumen es 3 Ojo Hago la densidad Resultante De ese cuerpo 18 entre 18 entre 3 6 Hago por diferencia Y la razón Ojo La razón de los volúmenes Es 3 3 Me piden Me piden En qué proporción En masa Ojo En qué proporción En masa Pero Para hallar La proporción En masa Solamente multiplicamos Por la razón De los Claro La razón De las densidades Bueno Ahí está La proporción En masa Multiplicamos La razón De los volúmenes Por la razón De las densidades Muy bien Seguimos 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 Esto también Vimos Creo que De la nitroglicerina Llegamos a ver ¿Qué me dice? ¿Llegamos a ver De la nitroglicerina? Creo que sí ¿No? Claro Tenemos Un Compuesto Que tiene El 76% De nitroglicerina Entonces La masa De ese compuesto El 76% De nitroglicerina Tú le agregas acetato Pero el acetato De amonio No tiene nada De nitroglicerina Entonces El resultado final De la nitroglicerina A mí me dice Que al mezclar eso Resulta 19% De nitroglicerina ¿Cuánto tienes? 28 kilogramos Quiere decir Entonces Que al final Esta nitroglicerina Solamente es Lo que aportó La masa M Porque el acetato De amonio No aportó Nada De nitroglicerina Quiere decir Que este 76% De M Debe ser igual Al 19% Del 28 kilogramos Calculamos eso Y nos sale 7 Bueno Como son 28 kilogramos Si M vale 7 ¿Cuánto valdrá El peso Del acetato De amonio? 21 Perdón 28 menos 7 21 kilogramos Y listo De ahí faltaba Un problema más Y pasamos A los problemas Bueno 1, 2, 3 Listo Ahí está Eso En una universidad Dice Para fines de investigación Se desea preparar 2,382 gramos De amalgama Cuya densidad Sea 15,88 ¿Cómo preparamos La amalgama? Vamos a fundir Oro y cobre Perdón Oro y mercurio Vamos a fundir Oro y mercurio Hacemos amalgama La densidad Del oro 19,3 La densidad Del mercurio 13,6 Al preparar La amalgama ¿Cuál es la densidad Media? 15,88 15,88 Con las densidades Podemos hallar La relación De los volúmenes O no Ah, miren Tenemos esto La densidad Volumen 19,3 Y 3,6 Y la densidad Media 15,88 Hacemos las diferencias Hacemos las diferencias Y con eso Hallamos La proporción En volumen Volumen 1 Es a 2,28 Como volumen Del mercurio Es a 3,42 Simplificamos Factor 2 Y seguimos Simplificando Y nos queda De 2 a De 2 a 3 Quiere decir Que el volumen De oro Es 2 Y el volumen Del mercurio Es 3 Pregunta ¿Cuál es el volumen Total? Pregunta ¿Cuál es el volumen De tal? Total ¿Cuál es el volumen Total? Si uno es 2 El otro es 3 5 Pues 5 Ah 5 partes Ojo Pero yo puedo Hallar El volumen De toda esa fusión Pues miren Del amalgama Tengo el peso De la amalgama La masa Tengo la masa Y tengo la densidad Pregunta ¿Puedo hallar El volumen o no? Tengo la masa Y tengo la densidad ¿Puedo hallar El volumen? Divides Y el volumen Me sale 150 Ojo Me piden La cantidad En gramos Del mercurio Ya Pero Así como Despejo Recuerda Que la densidad Es masa Sobre volumen ¿Cuánto es la masa? La densidad Por el volumen Entonces Si yo quiero Ojo Yo quiero La masa Del mercurio Voy a multiplicar La densidad Del mercurio Que está aquí 13,6 Por el volumen Del mercurio Pero el mercurio ¿Cuánto es? 3 de cuánto? 3 de cuánto ¿Cuánto era el total? 5 o no? Ah El volumen Del mercurio Será 3 quintos Del volumen Total Que es 150 ¿Ve? Masa Del mercurio Densidad Del mercurio Por el volumen Del mercurio 13,6 Por los 3 quintos De 150 ¿Cuánto me sale? 1224 Nos piden determinar La suma de las cifras 1 más 2 más 2 más 4 La suma de cifras Y ahí está joven No es complicado Vamos hallando La densidad media Con la densidad media Hallamos la proporción En volumen Si tengo la proporción En volumen Puedo hallar La proporción En masa Bueno O la masa De cualquiera De los componentes Ya está Tenemos Las densidades De datos Listo Después de todo esto Vamos ahora sí A resolver los problemas Ya Ojo Tu participación Va a hacer Que avancemos más Y que resolvamos El mayor número De problemas ¿Si? ¿Está bien? Entonces 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 Veamos Resolución Resolución De problemas Del aula virtual Problema 1 A ver ¿Cuánto sale? ¿Quién me dice? La C 410 Confirmen Por favor La respuesta De su compañera Vamos Vamos Confirmen Vamos Vamos 2 6 7 7 8 7 8 8 9 10 9 9 10 11 12 13 12 13 Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos colocando, ¿ya? Vamos colocando. ¿Qué tenemos? Las cantidades, primero los precios, tres líquidos cuestan, uno, dos y tres soles respectivamente. Las cantidades que se emplean de los dos primeros son 120 litros y 50 litros. Pregunta, ¿sabes del tercero? No, le voy a poner 11 litros. Dice, el precio medio, ah, el precio medio, dos soles 50. Ese es el precio medio, 2,5. Entonces, la cantidad de litros que se utilizó en el tercero es, ah, nos piden el, ¿listo? ¿Te acuerdas qué hicimos? Que la ganancia aparente era igual a la pérdida aparente. Ah, mira, más rápido. Aparentemente, ¿cuánto está ganando el de ahí? Aparentemente, ¿cuánto estaría ganando? 1,5 por cada litro. Aparentemente, ¿cuánto estaría ganando él? Aparentemente, estaría ganando 0,5 por litro. Y aparentemente, ¿cuánto estaría perdiendo él? Él estaría perdiendo 0,5 por litro. Ah, y aquí aplicamos ese criterio, porque te dije, ¿ves? Y te dije que era importante, ¿eh? Resume o simplifica bastante muchas operaciones. ¿Qué tenemos? Que la ganancia aparente es igual a qué? Ah, es igual a la pérdida aparente. Reemplacemos entonces cada una de ellas. ¿Cuál sería la ganancia aparente? La suma de todos los que aparentemente están ganando. El primero está ganando 1,5 por cada litro, pero son 120 litros por 120. Más, lo que aparentemente está ganando el segundo. El segundo está ganando aparentemente 0,5 por cada litro, pero son 50 litros por 50. Y eso es igual a lo que aparentemente se está perdiendo. ¿Y cuánto está perdiendo aparentemente? Ah, aparentemente está perdiendo 0,5 por cada litro. ¿Cuántos litros son? Por L por L. Y listo. Simplifica, mira, simplifica. Factor 0,5. 0,5, 1. 0,5, 1. Y 0,5, 3. 3 por 120, 360. 1 por 50, 50. Entonces, ¿cuánto me salió L? 360 más 50, 410. Eso es lo que salió. 410. ¿Sí? ¿Es más rápido o no? Con ganancia aparente y pérdida aparente. ¿Sí? Más rápido. ¿Sí? Ahí está. Vamos, captura. Vamos a la siguiente. Captura rápido, captura rápido. Vamos a tratar de resolver el mayor número de problemas. 1, 2 y 3. Se tienen dos clases de vino, de AVE litros y DEA litros, cuyo costo por litro son 4 y 15 soles respectivamente. Si se mezclan dichas cantidades para vender cada litro a 12 soles, ganando el 20% de su precio de costo. Ah, ojo, ojo, ojo. Esto de aquí viene a ser el precio de venta. Vender cada litro a 12 soles. Eso es el precio de venta. Ganando el 20% del precio de costo. Esta ganancia vendría a ser 20% del precio medio. 20% del precio, del precio medio. Recuerda que el precio de costo es el precio medio. Me piden, calcule, calcule A más B. A ver, un minuto. Por ahí nos envían la respuesta C. A ver, a ver, lo demás. A ver, a ver, lo demás. Primero que hay que hallar el precio medio. Pues primero hay el precio medio. Ya, tenemos esto. Precio de venta. 12 soles. La ganancia. 20% del precio medio. Pregunta, si estás ganando el 20% del precio medio, ¿cuánto resultó entonces el precio de venta? Recuerda que el precio de venta es igual al precio de costo que viene a ser el precio medio más la ganancia. Pero la ganancia es el 20% del precio medio. Ah, entonces el precio de venta que es 12 soles. ¿Será igual a qué? Al 120% del precio medio. Ya está. Tú despejas 120%, 1,2. Pasas a dividir y me sale que el precio medio, ¿cuánto es? El precio medio es 10 soles. Precio medio, 10 soles. Ya está. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hemos mezclado A, B litros con B a litros, al final nos resultó un precio medio igual a 10. Tendríamos así, mira, mira, mira. Tendríamos así. Yo he mezclado A, B litros con B a litros. ¿Y qué me resulta? Me resulta un precio medio de 10. Entonces tenemos así. Yo he mezclado A, B litros. ¿Con qué precio? Ah, el precio es 4 soles. El precio es 4 soles. ¿Con B a litros? B a litros, B a litros. ¿Con qué precio? Con el precio de 10 soles. Perdón, 15 soles. ¿Y cuánto me resultó? Ah, me resultó un precio medio de 10 soles. Y listo. Recuerda que las cantidades son proporcionales en forma inversa a las diferencias. Voy a hallar las diferencias. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos dos? 5. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos dos? 6. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Recuerda que A, B es proporcional a 5. Como B, A es proporcional a 6. Es proporcional en forma inversa. Pero recuerda, pues recuerda, mira, recuerda cuando tú tienes de esta manera. Decena, unidad. Cuando tú descompones eso, ¿cómo se descompone? M en las decenas. Ah, 10 veces M. Más M. Ahí está. 10 veces M. Entonces, si tú descompones, vamos, ¿cómo saldría aquí? ¿Cómo saldría? De frente, por 6. ¿Sería o no? 6 veces, 10 veces A más B. Sería entonces, 60A más 6B. El otro, a la derecha, ¿cómo sería? 10 veces B más A por 5. 50B más 5A. Listo. Resta las A a la izquierda y las B a la derecha. Tengo 60 menos 5, 55A. Tengo 50 menos 6, 44B. Tú vas a simplificar factor 11. Factor 11, 5. Factor 11, 4. Quiere decir entonces, A es A B, como 4 es A 5. O, de manera directa, mira, tendríamos así. 5 veces A es igual a 4 veces B. Recuerda que A y B son cifras, así que no pueden ser de dos dígitos. Por lo tanto, A vendría a ser el 4. Y el valor de B vendría a ser 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería A más B? A más B sería 9. Paso a paso, como hemos hallado. Y mira cómo se utilizan las cantidades en forma inversamente proporcional a sus diferencias. Las cantidades en forma proporcional a sus inversas. ¿Quedó claro, no? Hemos hallado primero el precio medio. Y de ahí, con el precio medio, hallamos la proporción de las cantidades. Seguimos, vamos. Captura. Captura. Continuamos. 1, 2 y 3. Problema 6. Se mezclan 4 tipos de aceite vegetal cuyos precios están en progresión aritmética de razón 2. En cantidades que son inversamente proporcionales a dichos precios. Si el más caro de los ingredientes cuesta 12 soles por litro, ¿cuántos soles aproximadamente costará el litro de dicha mezcla? Nos dicen la clave D. ¿Será cierto? A ver. Coloquemos esto, miren. Que las cantidades son inversamente proporcionales a sus precios. Cantidad inversamente proporcional al precio. Cantidad inversamente proporcional a los precios. Vamos a ponerlo así mejor. Ya está bien, ya. Completemos. Inversamente proporcional a los precios. Al precio. Pregunta. Cuando sucede esto de aquí, ¿cuál es el precio medio? Claro, la media armónica de los precios o no. Listo. Entonces voy a hacer el gráfico para entender. Cuatro aceites, dice. Cuatro aceites. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Sus precios dicen que está en progresión aritmética. De razón, de razón, de razón dos. Quiere decir, aquí más dos. Aquí más dos. En el otro, más dos. Y me dice que el más caro, ¿no? El más caro de los ingredientes cuesta doce soles. ¡Ah! El de aquí cuesta doce soles. Pregunta. ¿Puedo hallar los otros o no? Si el más caro cuesta doce, ¿puedo hallar los otros o no? Claro. ¿El de acá cuánto sería? De diez soles. ¿El de acá cuánto sería? De ocho soles. ¿Y el de aquí cuánto sería? De seis soles. Me piden el precio medio aproximado. ¿Listo? Recuerda que el precio medio será el promedio armónico, ¿no? ¿Y cómo es el promedio armónico? Como son cuatro cantidades, será cuatro sobre las inversas, ¿no? La suma de las inversas. La suma de las inversas. Son cuatro fracciones. El primero, un sexto, un octavo, un décimo y un doceavo. Listo. Ahí está. Sumamos todas las fracciones del denominador. Mínimo común, 120. Entonces tenemos así, mira, mira, mira. Vamos a tener así ahora. Que el precio medio será igual. Cuatro sobre mínimo común de ellos es 120. ¿Ciento? 120, ¿no? Y hay que dividir por cada denominador y multiplicar por el numerador. Divide 120 entre 6 por 1. 120 entre 8 por 1. 120 entre 6, 20 por 1, 20. 120 entre 8, 15 por 1, 15. 120 entre 10, 12 por 1, 12. Y 120 entre 12, 10 por 1, 10. Producto de extremos, producto de medios. Y eso nos dará 4 multiplicado por 120. 120 entre la suma de los numeradores que me salía, 50 y 57. Tú calculas eso y sale aproximadamente 8,42. Ese es el precio medio. La respuesta, claro. La D, bueno. Ahí está la D. Listo. ¿Sí? No era muy complicado, bueno. Listo. Capturamos. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente problema. Mira. Ya es con caso de venta, mira. Una persona compra dos calidades de vino en botellas de la misma capacidad. El primero cuesta 18 soles la botella. Y el segundo cuesta 14 soles la botella. Se mezclan tres botellas del primero por cada botella del segundo. Y la mezcla la vende a 18 soles 70. ¿Qué porcentaje del precio del precio de costo se ganó? ¿Qué porcentaje del precio de costo se ganó? A ver. A ver. Ojo. Yo tengo aquí el precio de venta. Yo tengo aquí el precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? 18.70. Este es el precio de venta. Este es el precio de venta. Ya su compañera nos envió la respuesta. Ese es el precio de venta. Para saber qué porcentaje se está ganando del precio de costo. Recuerda que el precio de costo es el precio medio. Quiero saber qué porcentaje del precio medio está ganando al venderlo a 18.70. Tengo que calcular el precio medio. Listo. Precio medio entonces. ¿Va a mezclar qué? Va a mezclar tres botellas de 18 soles la botella. ¿Con qué va a mezclar? Con una botella. Ah. Con una botella del segundo. Y la otra vale 14 soles la botella. Va a mezclar con una botella. De 14 soles la botella. Y eso le va a dar. Una cantidad. Pero a un precio medio. Y eso es lo que voy a hallar. Por el precio medio. ¿Sí? De frente. Método práctico. Vamos. Método práctico. Simplificamos la B. La diferencia. La diferencia. Cuatro. Entre la suma de las partes. Tres más uno. Cuatro. Cuatro entre cuatro. Uno. Voy con el mayor. Porque al mayor le voy a restar una vez ese cociente. Entonces el precio medio resultará 18 menos una vez ese cociente. ¿Y ese cociente cuánto era? Uno. ¿Cuánto me sale el precio medio? 17 soles. 17 soles. 17 soles. Ojo. El precio medio es 17 soles. Pero el precio de venta es 18.70. Ah. El precio de venta es igual a 18.70. Pregunta. ¿Cuánto está ganando? Pregunta. ¿Cuánto está ganando? ¿Cuánto está ganando? 1,7 soles. Una pregunta. ¿Qué porcentaje es 1,7 de 17? ¿Qué porcentaje es 1,7 de 17? El 10%. ¿Qué porcentaje está ganando del costo? Está ganando el 10%. La respuesta la B. Ya está. La respuesta la B. Está fácil, ¿no? Miren, sí. Ese método práctico para hallar la calidad media es directo. La diferencia entre la suma de las partes y al mayor le resto en forma inversa esa cantidad. Y al menor le sumo. Siguiente. Vamos. Siguiente. Siguiente. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3. Se han mezclado tres sustancias cuyas densidades son 1,2, 0,9 y 1 gramo por centímetro cúbico y cuyas masas son 30, 20 y 40 respectivamente. Entonces, la densidad aproximada de la mezcla es, a ver, ¿qué nos están dando? ¿Qué nos están dando? Nos dan las masas y las densidades. La densidad media, ¿qué es igual a la densidad media? ¿Te acuerdas que era igual a la densidad media? Claro, profe. La densidad media es igual a la masa total entre el volumen total. Pregunta. ¿Tienes la masa total? Pregunta. ¿Tienes la masa total? ¿Habla, sí o no? ¿Tienes la masa total? Así tenemos. ¿Podemos hallar el volumen total? Tengo sus densidades. Así se puede. Recuerda que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Entonces, reemplacemos. ¿Cómo sería esto? Sería 30 más 20 más 40 sobre la suma de los volúmenes. Ya, pero el volumen 1 sería 30 entre 1,2. Más, el volumen 2 sería 20 entre 0,9. Más, el otro saldría 40 entre 1. Y listo. Ahí calculamos la densidad. ¿Ya es operativo o no? Ya eso es operativo. Bueno, si quieres, mete todos los dados a la calculadora. O si no, puedes trabajarlo. Simplifica. Todos tienen factor 10, miren. Todos tienen factor 10. Para que abajo no sean decimales, vas a multiplicar entonces, ojo, vas a multiplicar a todos los de aquí. A todos los vas a multiplicar por 10 entre 10. Profe, ¿para qué? Para que se vaya la coma decimal, pues mira. Cuando tú multiplicas, se va a ir la coma decimal. ¿Sí o no? Aquí me saldrá 1,2 se convierte en 12. 0,9 se convierte en 9. Y el 1 se convierte en 10. Entonces, vamos sumando. ¿Qué tendríamos? Mira, mira, voy a colocar. Esto será igual. En el numerador tengo 9. Este 10 está quedando sobre 10 por... ¿Qué me queda en el paréntesis? Mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo? De 12, 9 y 10. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 12, 9 y 10? 180. 180 entre 12, 15. Por 3, 45. Más. 180 entre 9, 20. Por 2, 40. Más. 180 entre 10, 18. Por 4, 72. Y listo. Y listo. Cancela los ceros. Mira, cancela los ceros. Se va este cero con este cero. Listo. ¿Qué me está quedando entonces? Nos quedará lo siguiente. Bueno. Esto nos va a quedar la densidad media. 9 por 180, perdón. 9 por 18. Entre 157. Operas y eso te va a salir aproximadamente 1,03. 1,03 gramos por centímetro cúbico. Ya está. Ahí. Fácil, ¿no? ¿Se entendió, no? Práctico. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué vamos a tener? A ver, listo. Capturaste. Dos recipientes A y B llenos de alcohol puro. Se les extrae un cuarto y un octavo de su volumen. O sea, A un cuarto y a B un octavo. Respectivamente. Y esto se reemplaza por agua. Luego se extrae tres quintos y cinco séptimos. Y es reemplazado por A. Pregunta. ¿Cuántos litros de A se deben mezclar con 40 litros de B para obtener una mezcla de 28 grados? A ver. Veamos. Hagamos de los dos. ¿Cuánto es el grado que resulta después de la extracción? Son dos veces. En una extrae un cuarto y en la otra le extrae tres quintos. Lo que se extrae y lo que queda. Lo que se extrae y lo que queda. Entonces vamos con A. A tiene un volumen de alcohol puro. B de OH de A. Ahí está. ¿Cuánto se extrae primero? Se extrae un cuarto. Pregunta. Si extraes un cuarto, ¿cuánto te queda? Si extraes un cuarto, ¿cuánto te queda? Tres cuartos. Listo. Siguiente. Profe, siguiente es un octavo. No, 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 no. Ese es del B. Siguiente. Dice. Se extrae ahora tres quintos. Ah. Pregunta. Si tú extraes tres quintos, ¿cuánto nos está quedando? Nos está quedando dos quintos. Perfecto. Al final, ¿cuánto nos ha quedado? Al final nos ha quedado lo siguiente. Nos está quedando los dos quintos de los tres cuartos. ¿De quién? Del volumen total de alcohol. Del volumen total de alcohol. Listo. Hallemos el volumen final de alcohol puro en A. Voy a hallar el volumen final de alcohol puro en A. El volumen de alcohol puro o H en el recipiente A. ¿Cuánto será? Será los dos quintos. ¿De cuánto? De los tres cuartos. ¿De cuánto? Del volumen de alcohol. Pregunta. ¿Qué fracción sale? Tres décimos. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es? Tres décimos treinta por ciento. Entonces dime, ¿cuál es el grado de A? ¿Cuál es el grado de A? Treinta por ciento o treinta grados. Ojo, ya hay A. De la misma forma vamos a hallar B. A ver, de la misma forma hallemos ahora B. Vamos, vamos, los que no están haciendo nada, ve avanzando eso. ¿Cuánto sale B? Voy a extraer también dos veces dos fracciones. Extrae, queda, extrae, queda. Tengo el volumen inicial de alcohol puro en B. Pero en B se extrae un octavo y luego cinco séptimos. Bueno, en B primero se extrae un octavo y después cinco séptimos. Entonces coloquemos, pues coloquemos. Ya por ahí nos envían la respuesta, ¿ves? Un octavo, si yo extraigo un octavo, ¿cuánto me queda? Siete octavos. Si se extrae cinco séptimos, ¿cuánto nos queda? Nos quedan dos séptimos. Y listo. ¿Cuál es el volumen final de alcohol puro? Los dos séptimos de los siete octavos de el volumen total de alcohol puro en B. Entonces vamos a hallar cuál es el volumen final del alcohol B. El volumen final de alcohol puro en B, ¿cuánto sería? Sería los dos séptimos de los siete octavos. Pregunta, ¿cuánto me salen los dos séptimos de los siete octavos? ¿No me sale un cuarto? Sí, simplificando. Un cuarto. Pregunta, ¿un cuarto qué porcentaje es? ¿Un cuarto qué porcentaje es? 25%. ¿Cuál será entonces el grado de B? ¿Cuál será el grado de B? 25 grados. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Ya salió. Ahora voy a lo que me preguntan. Voy a lo que me preguntan. ¿Qué me preguntan? ¿Qué me piden calcular? Ah. ¿Qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente. ¿Cuántos litros de A se deben mezclar? Ah, mira, mira, mira. ¿Tú sabes cuántos litros? No, no sé. Le voy a poner A. ¿Cuál es el grado de A? 30. ¿Cuántos litros de A? A litros. ¿Debo mezclar con cuánto? Con 40 litros de B. Con 40 litros de B. ¿Cuál es el grado de B? 25 grados. ¿Cuánto es aquí? Con 40 litros. ¿Para qué me resulte, ojo? ¿Para qué me resulte una mezcla cuyo grado es 28? ¿Sí? Una mezcla cuyo grado es 28. Me dice que no se gana ni se pierde. Solo me sale ese grado. Bueno, ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Las diferencias o no? Ah, profe, las diferencias. Pues ya eso es mecánico. Claro. Muy bien. ¿Cuánto es la diferencia aquí? Dos. Perdón, tres, no dos. Tres. Vamos a borrar para que se vea bien el tres. La diferencia ahí es tres. 28 menos 25, tres. ¿Cuánto es la diferencia del 30 con el 28? Dos. Entonces, quiere decir que A es a tres, como 40 es a dos. A es proporcional a tres, como 40 es proporcional a dos. Ya. Ahí despejas. ¿Cuánto vale A? 60 litros. 60 litros de A, debes mezclarlo con 40 litros de B, para que resulte de 28 grados. 60 litros, la respuesta a la B, está aquí, ¿no? No, pero el agua que tú le agregas es que le está bajando el grado. Recuerda que aquí es alcohol puro, sí o no. Tú sacas una parte y le agregas agua, le estás bajando el grado. ¿Cuánto me está quedando de alcohol puro? Los tres cuartos, o sea, le bajé a grado 75. Saca los tres quintos y le agregas agua. ¿Cuánto me está quedando? Los tres décimos, o sea, ahora bajó a 30 grados. ¿Bien? Ahora bajó a 30 grados. Igual aquí, mira, igual en el B. Tú sacas un octavo y te quedan siete octavos, pero el octavo es 12,5. Por siete, 87,5. Ah, después de la primera, bajó de 100 a 87,5. Después le saca los cinco séptimos y te quedan los dos quintos de siete octavos. O sea, bajé de 100 a 87,5. Y con el otro, como lo saqué y agregué agua, lo bajé hasta grado 25. Si vuelves a sacar una fracción y le vuelves a agregar agua, ¿bajará cada vez más el grado o no? Ah, ahí está. ¿Ves? Eso es. Muy bien. Seguimos entonces. Continuamos. Recuerda que salió 60. Listo, captura, captura. Vamos al siguiente problema. En un tanque vacío se conectan dos surtidores de alcohol en la parte superior A y B. A vierte alcohol al 30%, quiere decir grado 30, a razón de 24 litros cada tres horas. Ya, mira, mira, voy a dibujar, ¿ya? Vamos a ir dibujando. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. Un depósito. Un depósito. Ahí dice que va a ser alimentado por dos caños. El caño A. Dice que vierte alcohol de qué grado? Treinta grados. Pregunta. Si él vierte 24 litros cada tres horas, ese caño en cada hora, ¿cuánto vierte? ¿Cuánto vierte en cada hora si son 24 litros por tres horas? Habla. Ocho litros, claro, ¿ya ves? Él vierte ocho litros por hora. El otro. El caño B. El caño B. Él es B. ¿Cuál es el grado? Dice que él vierte alcohol de 40%, o sea, él vierte alcohol de 40 grados. ¿Cómo? Un litro, dos litros, tres litros, así sucesivamente, en la primera, segunda y tercera hora. O sea, en la primera hora, ¿cuánto vierte? Un litro. En la segunda hora, aumente el caudal y vierte dos litros. En la tercera hora, aumente el caudal y vierte tres litros, y así sucesivamente. Pregunta. Como yo no sé cuántas horas, ¿no? Calcule el tiempo en horas. Yo voy a decir en N horas. N. En N horas. Pregunta. ¿Cuánto ver irá virtiendo el segundo caño en N horas? ¿Cómo va a estar N horas? Ah, en la primera hora, un litro. En la segunda hora, dos litros. En la tercera hora, tres litros. Así sucesivamente. Pregunta. En la última hora, si son N horas, ¿cuánto vierte la última hora? N litros. Y ya está. ¿Cuánto entró de grado treinta? Pregunta. ¿Cuánto entró de grado treinta? ¿Cuánto hay de grado treinta? ¿Ocho N o no? Ah. Ocho N. Se va a mezclar con lo que ha vertido el caño B. Pregunta. ¿Cuánto hay de grado cuarenta? Pregunta. ¿Cuánto hay de grado cuarenta? ¿Cuántos litros? N suma P. Suma, 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 suma. ¿Cuánto ha vertido el caño B? ¿Cómo va a ser algo? Ah, muy bien. Ya ves. N por N más 1 sobre 2. Ah, entonces el otro ha vertido N por N más 1 sobre 2. Ojo, y al mezclarse todo, al mezclarse todo, ¿qué resultó? ¿De qué grado resultó? Dime, ¿de qué grado resultó? De treinta y seis grados. Pregunta. ¿Las cantidades no son proporcionales en forma inversa a las diferencias? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Las cantidades son proporcionales en forma inversa o no? Ah. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de cuarenta con treinta y seis? Cuatro. ¿Cuánto es la diferencia de treinta con treinta y seis? Seis. Simplifiquemos. Tres. Dos. Simplifiquemos. Factor N. Factor N. Ocho es proporcional a dos. Ocho es proporcional a dos. Como N más 1 sobre 2. Ojo a. N. N más 1 sobre 2. Voy a borrar aquí para poner bien. Como N más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2 es proporcional a tres. Listo. Despejas. ¿Cuánto vale N? Veintitrés. La respuesta la D. ¿Bonito el problema o no? Ya ves. Interesante. Interesante. ¿Listo? Siguiente. 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 Ya el otro problemita también es muy interesante. Interesante. Listo. Borramos. Basamos a la siguiente. Problema 16. Se tiene tres recipientes de alcohol. El grado del primero es N grados. El de los dos últimos, M grados y M más 10 grados. Además, los volúmenes de los tres recipientes son N, N y 20 litros respectivamente. Luego, se pasan 20 litros del segundo al tercer recipiente. Después, se pasan 20 litros del primero al segundo. Obteniéndose que la diferencia entre los grados alcohólicos resultantes del segundo y del tercero es de 10 grados. Ah, después de esas operaciones, la diferencia entre los grados del segundo y el tercero es de 10 grados. Calcule M sobre N si se sabe que M menos N es igual a 10. A ver. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Vamos planteando, ¿está bien? Voy planteando y de ahí razonamos. Qué problema bonito, ¿eh? Dice, tres recipientes de alcohol. Ya, voy a dibujar los tres recipientes. Uno. Dos. Y tres. ¿Está bien? Ya está. Uno. Dos. Y tres. ¿Qué es lo que hace? El primero, N grados. N grados. El segundo, M grados. M grados. Y el tercero, M más 10 grados. M más 10 grados. Las cantidades. Los dos primeros, N, N. Y el tercero, 20. ¿Listo? Ahí está. Recipiente uno. Recipiente dos. Y recipiente tres. ¿Qué es lo que hace? Dice. Le pasa 20 litros del segundo al tercero. Más 20 litros. Después, el primero, le pasa 20 litros al segundo. Más 20. Y al final, la diferencia de estas dos leyes es de 10 grados. Veamos, entonces, mira. Vamos con el primer paso, el de aquí, pues. El primer paso, ¿sí? Vamos con A. Entonces, mira. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Le está mezclando o no? Ojo, de aquí. ¿Qué está mezclando? ¿Está mezclando qué? A ver, dime. ¿Qué está mezclando? No está mezclando 20 litros del segundo. 20 litros de grado M. Con lo que está en el tercero. Pero, ¿cuánto hay en el tercero? Dime. ¿Cuánto hay en el tercero? Habla, dime. ¿Cuánto hay en el tercero? A la B, dime. ¿Cuánto hay en el tercero? ¿No hay 20 litros de grado M más 10? ¿Sí o no? Habla. ¿Eso es lo que está haciendo o no? Habla. ¿Sí o no? Dime, P. Contesta. Dime. ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Sí o no? Bueno, 20 litros del segundo. 20 litros de grado M. Le está agregando al recipiente 3 que son 20 litros de grado M más 10. Al ojo, dime. ¿Cuánto es el grado resultante? Vamos. Dime. ¿Cuánto es el grado resultante? Claro. La media aritmética de los grados. ¿Por qué? Porque las cantidades son iguales. Pues, profesor, usted nos quiere agarrar. No, pues, las cantidades son iguales. Si son iguales, la media aritmética de ellos. La suma 2M más 10 entre 2, M más 5. Quiere decir, entonces, aquí voy a tener ¿qué? Aquí voy a tener 40 litros. ¿De qué grado? De grado M más 5. Ah. M más 5 grados. Recuerda que este es el recipiente 3. Aumentó porque le agregaste. Vamos con el otro procedimiento. El de aquí. Con el procedimiento B. Vamos con el procedimiento B. Este era el A. ¿Qué sucede en el procedimiento B? Le vas a agregar 20 litros. ¿Sí? Del recipiente 1. Pero pregunta. 20 litros del recipiente 1. ¿Serán 20 litros de qué grado? Dime. ¿Serán 20 litros de qué grado? Habla. ¿Son 20 litros de qué grado? Si le estás sacando del recipiente 1. Le estás agregando del recipiente 1. ¿Serán 20 litros de qué grado? Habla, pues. De grado N. Muy bien. Le vas a agregar al recipiente 2. Pregunta. ¿Cuánto hay en el recipiente 2? ¿Cuánto hay en el recipiente 2? Había N. Se fueron 20. ¿Cuánto hay en el recipiente 2? N menos 20. Perfecto. Grande. ¿Cuál es su grado? Grado M. De aquí. Mira. De aquí. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? M. De aquí yo sé que M es mayor que N. Pregunta entonces. Cuando tú mezcles estos dos. ¿El grado saldrá mayor o menor que M? Pregunta. ¿El grado saldrá mayor o menor que M? ¿Menor que M o no? Pregunta. Si este grado es menor que M, será mayor o menor que M más 5. ¿Será mayor o menor? ¿Menor en cuánto? ¿Menor en cuánto? Mira. ¿Menor en cuánto? ¿Menor en cuánto? ¿Menor en 10 grados o no? Ah. Ese es el dato. ¿Te das cuenta? Ese era el dato. Quiere decir que este grado debe ser menor en 10 grados. Ah. Entonces. Aquí. Esto es. Menos 10. Pregunta. Si le restas 10 grados. ¿Cuánto es el grado medio aquí? Habla. Dime. ¿Cuánto saldrá el grado medio aquí? M menos 5. Y listo. Ya está. Hago las diferencias y las cantidades. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 5. ¿Cuánto es la diferencia aquí? M menos 5. ¿Sí? M menos 5. Menos N. Y hago la relación. Ah. Entonces. Profe. Ya salió. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que 20 es proporcional a 5. como N menos 20 es proporcional a M menos 5 menos N. Tú vas a desarrollar eso y me resulta que M entre N es igual a 5 cuartos. Profesor. No hay respuesta. Divide. Si tú divides ¿cuánto sale? 1,20. 1,25. La respuesta. La B. Ahí está. La respuesta. La B. Interesante o no el problemita. Solamente es análisis. Al final recién operamos. Después es puro análisis. Después es puro análisis. ¿Eh? Bonito el problema. ¿No? Y esto ayuda. Ojo. Esto ayuda. Algunos lo han hecho de manera algebraica. No creo que sea mucha algebra. Operas, operas, te va a salir sí, pero te vas a confundir. Mira. Con el gráfico salía más rápido. Solamente analizábamos. Y salía el toque. Listo. Capturaste. Capturaste. Perfecto. Vamos a la siguiente. Vamos, vamos. Seguimos entonces. A ver. Lo de ahí. Un taller dice. Funde 50 gramos de oro puro con 450 gramos de una lesión. Observa que la ley aumenta en 0,02. Respecto a la ley inicial. Luego, la mitad de esta última se funde con n gramos. De una aleación. De ley 0,910. Obteniendo una aleación final de 0,850. Calcule n. Ya. A ver, a ver. Vamos, todos. Te voy a dar un minuto, ¿eh? Un minuto. Ya me enviaron la respuesta a la A. Verifiquen. Un minuto para todos. Gracias. Un minuto. Gracias. 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 A ver, vamos. A ver, ¿qué nos dice? 50 gramos y 450 gramos. Ojo, es 50 gramos de oro puro. La ley es 1. Entonces mira, vamos a tener así. Para que no trabajes con los decimales, si quieres trabaja con cantidades enteras. Sale lo mismo, porque igual se están simplificando. Tenemos así, de esta manera. Tenemos de oro puro, ¿cuánto? 50 gramos. ¿Cuál es la ley del oro? 1. Ponle 1000, pues. ¿Con qué? Con 450 gramos. ¿Qué aleación? Bueno, una aleación cuya ley no sabemos. L. Y dice que resulta que la ley aumenta en 0,02. O sea, en 20. Estamos multiplicando por 1000. Aumente en 20. Y listo. Hagamos las diferencias. Ah. Las diferencias. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos dos? 20. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos dos? 980. ¿Cuánto es la diferencia entre ellos dos? 980. 980. Menos L. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Y hagamos. ¿Está bien? ¿Está bien? 50 gramos de oro puro con 450 gramos de una aleación. Se observa que la ley aumenta en 0,02. Listo. Mira. Simplifica factor 50. 1. Factor 50. 9. Quiere decir entonces. 1 es a 20. como 9. Esa. 980 menos L. ¿Cuánto sale L? Por favor. De aquí despejas. Y L resulta. 8. 800. O sea. La ley era 0,8 o no. O 0,800. Más 20. ¿Cuánto resulta? Ah. Más 20. ¿Cuánto resulta? Voy a tener entonces. Ojo. La mitad de él. ¿Cuánto tenía? Tenía 500. La mitad. Un medio. ¿Cuánto sería la mitad? 250. ¿Cuál es la ley? 820. La mitad se funde con n gramos de una aleación 910. Ah. Lo vas a fundir con una aleación de 910. Con una aleación de 910. ¿Y qué resulta? Resulta. 850. N. Y resulta. De 850. 850. Listo. Si quiero las cantidades. En forma proporcional. Inversa a las diferencias. La diferencia. La diferencia. La diferencia. 30. Si tú simplificas. Factor 30. 1. Factor 30. 2. 250. Esa 2. 250. Como n. Esa 1. Recuerda que es inverso. En aspo. ¿Cuánto vale n? 125. Y listo. Ahí está. La respuesta. La. n vale 125. Ahí está. 125. Paso a paso. Te dije que se podía aplicar los mismos criterios. Pues son los mismos criterios. No importa. Profe. Pero eran milésimas. Ya. Pues multiplicas a todos por mil. Para que sean números enteros. Seguimos. Vamos. Continuamos. Captura. Captura. ¿Listo? Vamos entonces. Problema 19. Se tiene dos metales A y B. Cuya masa total es 320 gramos. ¿Qué es lo que me dice? A estos dos. Dice. Estos dos metales. A y B. Presentan densidades de 9 y 5 gramos por centímetro cúbico. Respectivamente. Si se realiza la aleación de ellos y se extrae un pedazo de 24 gramos. Ah. La aleación de ellos. Extraes un pedazo de 24 gramos y al sumergirlo en agua pesa 21 gramos. Quiere decir que ahí puedo hallar o no la densidad del resultante. La densidad resultante de la combinación de esos metales. Claro. Ah. Con esto voy a hallar la densidad media al fundir ambos metales. 24 en el aire. 21 en el agua. Entonces hallemos la densidad. Tenemos esto. Fuera del líquido, fuera del agua. Fuera del agua. Fuera del agua. Pesa 24 gramos. Dentro del agua. Pesa 21 gramos. Quiere decir entonces de aquí el volumen. ¿Cuánto vale la diferencia o no? Tres centímetros cúbicos. Pero del peso y del volumen tengo la densidad. La densidad media vendría a ser 24 entre 3. ¿Cuánto salió? Ocho gramos por centímetro cúbico. Quiere decir. Al combinar esos dos metales de densidad 9 y 5. La densidad media me salió de 8. Entonces mira. Volumen 1. Volumen de A. Volumen de B. ¿Qué va a ser? Ah. Comenzamos. Densidad 9. Densidad 5. La densidad media al fundirse 8. En aspa. Esto me sale 3. Y esto me sale 1. De esto que tenemos. Que el volumen A. Es al volumen B. Como 3 es a 1. Pero yo quiero la relación de masas. Porque sé que la suma de las dos. Es 320 gramos. Ah. Yo tengo que la masa de A mal la masa de B es 320 gramos. Tengo los volúmenes. Voy a hallar entonces la relación de las masas. ¿Te acuerdas cómo era? Había que multiplicar por la relación de sus densidades o no. Masa de A. Masa de B. ¿En qué relación están? Ah. La densidad de A es 9. Por su volumen 3. La densidad de B es 5. Por su volumen 1. Pregunta. ¿En qué relación están las masas? De 27 a 5. 5. Si tú le pones una constante. 27K. Y 5K. Pero tú sabes. Por dato. Que la suma de la masa A. Más la masa B. ¿Cuánto me da? 320 gramos. ¿Al ojo o no? Habla. ¿Al ojo o no? Claro, profe. Los dos suman 32K. K vale 10. Quiere decir entonces. Que la masa de A. Vendrá a ser 270 gramos. Y la masa de B. 50. 50 gramos. ¿Listo? 50 gramos. ¿Por quién me preguntan? ¿Por la mayor o no? La mayor de las masas. 270 gramos. Ahí está. ¿Se entendió o no chicos? Sí. ¿Está claro o no? Vamos. Captura. Siguiente. 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 Dos. Y. Tres. Problema. Veinte. Un coleccionista manda a fundir objetos. Dice. Un objeto de cobre. De cuatro kilogramos. Ajá. Con otro objeto. De plata. De ley. Cero novecientos. Y se obtiene un lingote de ley. Cero ochocientos veinte. ¿Cuántas monedas. Con dicha ley. Y de peso. Cuarenta y cinco gramos. Cada una. Se pueden fabricar. Con este lingote. ¿Cuántas monedas. Dice. De peso de cuarenta y cinco gramos. Se pueden fabricar. Con este lingote. O sea. El lingote resultante. Entonces. Grafiquemos. Grafiquemos. Mira. Voy a hacer la gráfica. ¿Qué tengo? Tengo cuatro kilogramos. Mira. Cuatro kilogramos. ¿Lo voy a mezclar con qué? ¿Con qué lo voy a mezclar? ¿Con qué lo voy a fundir? Con otro metal. Ojo. Esto es. Cobre. Lo voy a mezclar. ¿Con qué? Con un metal. Una aleación de plata. Ojo. Esto es una aleación de plata. ¿Cuánto? No sé. X kilogramos. Pero esta aleación de plata. Tiene una ley. Cero novecientos. Al mezclar. Perdón. Al fundir esos dos. Obtengo este lingote. El de aquí. Ahí está. ¿Con qué ley? Cero ochocientos vinte. Pregunta. Si esto me sale cinco kilogramos. El X. ¿Cuántos kilogramos será el total? Si el X me sale cinco kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tendré en total? Vamos. Vamos. A ver. Dime. Dime. Si no vas. Si aquí me sale cinco kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tendré en total? Nueve. Nueve kilogramos son nueve mil gramos. Si cada moneda pesa cuarenta y cinco gramos. ¿Cuántas monedas puedo hacer? Si cada moneda pesa cuarenta y cinco gramos. Yo tengo nueve kilogramos. ¿Cuántas monedas puedo fabricar con esos nueve kilogramos? Doscientas. ¿Qué tengo que calcular entonces? ¿El X o no? Para saber el peso total. Listo. Ya está. Entonces el trabajo es calcular el X. Para tener el peso total. Dime. Si esto es cobre. ¿Cuánto de plata tiene? Si esto es cobre. ¿Cuánto de plata tiene? Habla. Si es cobre. ¿Cuánto de plata tiene? Cero. Y si no tiene nada de plata. ¿Cuál es su grado? ¿Cuál es su ley? Cero. Ya está pues. Ah. ¿Cómo es cobre? Nada de plata. ¿Cuál es su grado? Su grado será cero. Listo. Las cantidades son proporcionales en forma inversa a las diferencias. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 80. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 820. Simplifica. Se va el cero. Factor dos. Me queda cuatro. Factor dos. Me queda cuarenta y uno. Quiere decir. Cuatro es proporcional a cuatro. Cuatro. Como X es proporcional a cuarenta y uno. Pregunta. ¿Cuántos kilogramos vale X? ¿Cuántos kilogramos vale X? Cuarenta y un kilogramos. Entonces. Si X vale cuarenta y un kilogramos. ¿Cuántos kilogramos es el total? Cuarenta y cinco kilogramos. ¿Cuántos kilogramos es el total? Cuarenta y cinco kilogramos. Pregunta. ¿Cuántas monedas podrás fabricar? Mil monedas. Bueno. Número de monedas será igual al peso total que es cuarenta y cinco mil gramos. Entre el peso de cada moneda que es cuarenta y cinco gramos. ¿Cuánto nos sale? Mil monedas. Listo. Vamos. Captura. Mil monedas. Ahí está. ¿Bonito el problema? No bonito, mira. Muy bonito. Siguiente, siguiente, siguiente. Captura. Siguiente problema. Una nación de oro de dieciocho kilates se funde con otra de oro de veintiún kilates. Si al fundir en un crisol artesanal las mermas que se generan son del quince por ciento del peso. ¿Cuántos gramos de la primera aleación son necesarios para obtener trescientos seis gramos de veinte kilates? Te voy a dar dos minutos, vamos, dos minutitos. Miren. Sí, adiós. ¿Cuántos gramos de la unapañada de bodiera? Se debe presentar trescientos seis gramos y pact музыcales o que sum studenten horrifyingos el primer gaico de diciembre. Y no pasオ hors de la ley, pero es одно. Se debei, además, un pocoeur infantil, me biasa losing el primer labio de croquapatan de peligro, Eugenugre... Gracias. Gracias. A ver, jóvenes, te pregunto, si la merma es 15%, ¿qué porcentaje del peso te está quedando? Si la merma es 15%, ¿qué porcentaje del peso nos queda? Habla. El 85%. Me está quedando el 85% de la masa total. ¿Y cuánto es ese 85% de la masa total? ¿No son estos 306 gramos? Ah, eso equivale a los 306 gramos. Entonces, la masa total será, calcula por favor, 306 por 100 entre 85. Que era 17 veintiavos, ¿no? A ver, por favor, dime cuánto sale la masa total. ¿2,000? ¿Cómo va a salir 2,000? No, no sale 2,000. ¿Sale cuánto? 360. 360. 360, ¿sale? 360. Quiere decir entonces, nosotros, al fundir oro de 18 kilates, con otra aleación de 21 quilates debió haber salido sin la merma, o sea, de 21 quilates debimos haber obtenido ¿cuánto? 360, pero de oro, de 20 quilates como hubo merma, no era 360, ¿cuántos fue? 360 listo, las cantidades serán proporcionales a las diferencias ¿cuánto es la diferencia aquí? 1, ¿cuánto es la diferencia aquí? 2 quiere decir que él es A y él debe ser dos veces A proporcional a 1, proporcional a 2 ya, los dos me van a sumar 360, pregunta ¿cuánto vale A? 120 el dos A, 240, ya está, ¿qué me preguntan? ¿cuántos gramos de la primera? ¡ah! de la primera necesito 120 gramos, listo, ahí tienes de la primera necesito 120, 120 gramos, muy bien seguimos, vamos, continuamos, no paramos, nadie nos detiene ¿sí? vamos problema 23 a un joyero, dice, le entrega, una persona, entrega a un joyero su cadena de 16 quilates y le encarga que luego de fundirla le haga una cadena de 2 quilates más que la anterior si el joyero, ojo, para aumentar los 2 quilates utilizó 20 gramos de oro puro adicional determine el peso en gramos de la cadena al final ya, a ver, eso no está complicado, yo sé que puedes, vamos un minuto, un minuto gracias Muy bien, nos envían la clave D. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué nos dice? ¿Tú sabes cuánto pesaba la cadena al inicio? ¿Tú sabes cuánto pesaba al inicio? No, profe, no sé. Lo que sí sabemos es que era de 16 kilates. Para aumentarle en 2, dice que le agrega 20 gramos de oro. Le va a agregar 20 gramos de oro. Pregunta, si le agrega 20 gramos de oro puro, ¿cuál es el grado de oro puro? ¿En kilates cuánto es? 24 kilates. ¿Y qué me resultó? Ah, me resultó ahora la cadena. De 2 grados más, ¿qué es lo que quería? Si le dio de 16, le debió salir una cadena de 18 kilates. Pregunta, ¿hacemos o no las cantidades proporcionalmente inversas a las diferencias? Ah, claro pues, profe. Bacán. 6. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 2. Simplificamos. Factor 2, 1. Factor 2, 3. Ya, a ver, de frente, 1 es a 20, ¿cuánto será entonces 3? Es 60. Es una fiera, pues, ¿no? La suma, ¿cuánto es? 80 gramos. Quiere decir que el peso de la cadena al final era de 80 gramos. Muy bien. Vamos, seguimos, seguimos. Que la ley, pues, la ley, oro puro, oro puro, puro, ¿cuál es su ley? La ley del oro puro es 1 en milésimos y en kilates 24 kilates. Vimos, pues, en la ley del oro, ¿eh? Ya te olvidaste, ya te olvidaste. Hemos visto, ¿eh? Listo, siguiente. Determinado el peso en gramos de una moneda de la aleación de plata y cobre que forma parte de la fabricación, dice, de 109 monedas en total. Todas semejantes en ley y peso, a partir, dice, de una aleación que se obtuvo fundiendo 3 lingotes de plata y cobre, cuyas leyes son 920, 840 y 750. Además, los pesos de dichos lingotes son inversamente proporcionales a sus leyes y que el tercero pesa 119 gramos más que el primero. A ver, un minuto, resuelve. Gracias. 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 A ver, 30 segundos más. Miren que ya puse el gráfico. Con eso ya debe salir, ¿eh? Gracias. 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 A ver, ya tenemos el gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que me dicen? 109 monedas, ya. Pero, ¿de dónde proviene eso? De la aleación que se obtiene al fundir esos tres lingotes. Ya, el primero. Su ley. 0,920. El segundo. Su ley. 0,840. Y el tercero. Su ley. 0,750. Perfecto, Profit. Chever. Las cantidades, no las sé. La primera, A. La segunda, B. Y la tercera, C. No, 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 profe. No le ponga C. ¿Por qué? Porque el tercero pesa 119 gramos más que el primero. ¿Cuánto le ponemos entonces? Ah. Le voy a poner A más 119. Y aquí está el detalle, mira. Aquí está el detalle. Algunos utilizan esto de aquí. Los pesos son inversamente proporcionales a sus leyes. Y dices, profe, el promedio es la media armónica. No, pues, espérate, espérate, espérate. Yo quiero saber cuánto me pesó cada moneda. Yo te pregunto, ojo. Si esto me sale, si esto me sale 109 gramos el total, ¿cuánto pesó cada moneda si yo hice 109 monedas? Un gramo. Ah, mira, mira. ¿Qué pasa entonces si no me sale 109 gramos, si no me sale 1090 gramos? ¿Cuánto me pesó cada moneda? Diez. Pregunta. ¿Necesito la ley media o necesito el peso total? ¿Cuál de los dos necesitas? ¿La ley media o el peso total? El peso total. Muy bien. Eso es lo que voy a hallar, pues. Ah, entonces no necesitamos la ley media, no. Algunos se han puesto a calcular la ley media por inercia. No, 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 pues. Hay que pensar, razonar, leer y observar. Necesito el peso total. Listo. Voy a utilizar ahora sí esto de aquí, pues. Que los pesos son inversamente proporcionales a las leyes. ¿Qué tendría aquí? Simplifico. ¿Cómo sería? El peso A inverso a su ley por 92 igual su peso B multiplicado por su ley 84 igual peso A más 19 multiplicado por 75 A más 119 multiplicado por 75 Listo. Ahora, por favor, dime cuánto sale A si igualamos estos dos. Dime cuánto sale A al igualar esas dos. Una sola variable. Vamos, dime. Rápido. Vamos, vamos, vamos. 525. Gracias. 525. Ya, ahora reemplaza A que vale 525 y con la primera y la segunda haya el valor de B con la primera y la segunda por favor dime cuánto vale B 575 Listo. ¿Puedo reemplazar en la parte superior o no? Claro, profe. Reemplacemos. Entonces ¿Cuánto es A? 525 ¿Cuánto es B? 575 ¿Y cuánto es el tercero? A ver, dime. ¿Cuánto es el tercero? ¿Cuánto es el tercero? ¿Cuánto es el tercero? El tercero, no el total. Dime el tercero primero. No me digas el total. Primero dime el tercero. Claro, muy bien. 644 Ahora sí ¿Cuánto me salió el peso total? 1744 Entonces, como ya tengo el peso total puedo hallar el peso de cada moneda. ¿El peso de una moneda será igual a cuánto? 1744 entre 109 ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 16 Bueno Eso es lo que sale Igual a 16 ¿Cuánto pesa cada moneda? 16 gramos ¿Listo? Ahí está. ¿Ven? No era complicado Te complicaba si querías hallar la media armónica de los de las leyes pues no y por la pura pues no la necesito yo necesito el peso final ¿Sí? Listo Continuamos Vamos Captura Captura Seguimos 1 2 y 3 Ya 28 Se funden dos lingotes de oro dos lingotes de oro perdón uno de ellos de 800 gramos y de 900 milésimas de ley otro de 200 gramos con 800 milésimas de ley luego se extraen n gramos de esta aleación y son reemplazados por n gramos de una aleación de 0,78 de ley resultando una aleación de 830 milésimos de ley calcular n Ya A ver A ver A ver Graficamos El gráfico ayuda bastante Yo mezclo o voy a fundir un lingote de 800 800 cuya ley es 0,900 ¿Con qué? Con otra de 200 cuya ley es ¿Cuánto? 0,800 A ver Dime ¿Cuánto sale eso? Eso me va a resultar 1000 ¿De qué ley? Me va a resultar 1000 ¿De qué ley? Listo Ley media Ya De frente ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 0,100 Entre la suma de las partes ¿Cuántas partes son? Simplifica Factor 204 Factor 201 4 más 1 5 Quiere decir que saldrá 0,020 Entonces la ley será La ley media Ya Al mayor pues le voy a restar una vez Será 0,900 0,900 Menos Una vez 0,020 ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió la ley entonces? Ah La ley salió 0,880 880 Listo ¿Qué hace ahora? Dice ¿Qué hace ahora? Va a sacar N gramos De esa aleación Si tú le sacas N gramos Ojo Menos N ¿Cuánto nos queda? Habla ¿Cuánto nos queda? Si tú le sacas N A esos mil Me queda Mil menos N ¿De qué ley? 880 Pero tú vas a reemplazar Esos N gramos Entonces Lo vas a fundir Con N gramos ¿De qué ley? De 780 ¿Y cuánto resulta? 830 Ah Y me resulta De 830 Pregunta ¿Las cantidades son proporcionales a las diferencias o no? Habla ¿Sí o no? ¿Cuánto es la diferencia aquí? 50 ¿Cuánto es la diferencia aquí? 50 Pregunta Si las diferencias son iguales ¿Las cantidades también deben ser iguales o no? Ah Entonces Mil menos N Es igual a N Al ojo Dime cuánto vale N 500 Listo Marca la respuesta ¿Cuál es la E? Continuamos Captura Captura rápido No te da tiempo para un par de problemas Todavía falta 15 minutos Sobrado Hacemos unos 5 problemitas más ¿Ya? ¿Listo? ¿Todos? ¿Captúrate? Vamos a la siguiente Volvemos al inicio Volvemos al inicio 1, 2, 3 Un comerciante mezcla dos clases de avena que cuesta dice un sol y la otra cuesta 3 soles Vende 50 kilogramos a 120 soles ganando el 20% Ya de frente Mira, 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 mira 50 kilogramos a 120 Ojo 50 kilogramos Todo Por 120 soles Pregunta ¿Puedo o no puedo hallar ahí cuánto lo vendió el precio por kilo? Ah Precio de venta De un kilogramo ¿Cuánto fue? Divides 120 entre 50 ¿Y cuánto sale? ¿Dos soles 40 o no? Ya está Ojo Pero Esos dos soles 40 Es ganando el 20% Quiere decir Que estos dos soles 40 ¿Qué porcentaje será si ganas 20%? ¿Qué porcentaje será si ganas 20%? Habla 120% ¿De quién? ¿Del precio medio o no? Ah 120% Del precio medio Vamos Despeja ¿Cuánto vale el precio medio? ¿Cuánto vale el precio medio? ¿Dos soles o no? Ah El precio medio vale dos soles Voy al problema ¿Ha mezclado avena ¿De cuánto? De un sol ¿Con avena de cuánto? De tres soles ¿Y qué le resultó? 50 kilogramos Ah Le resultó 50 kilogramos ¿De cuánto? De dos soles Pregunta Las cantidades son proporcionales o no a las diferencias ¿Pero cuánto es la diferencia aquí? Uno ¿Cuánto es la diferencia aquí? Uno ¿Quiere decir que las cantidades son iguales o no? 25 y 25 La clave La D Ya está Vamos Captura Vamos a la siguiente Dos clases de avena en proporción de 3 a 2 se vende ganando el 10% de la mezcla Después dice mezcla de 2 a 3 y se vende ganando el 15% Si los precios de venta son iguales calcule en soles el mayor de los precios unitarios Ya A ver, a ver Rápido Esto es un poquito operativo pero mira Yo tengo lo siguiente Precio de venta 1 es igual al precio de venta 2 ¿Está bien? Ya está Pero ¿Cuánto es el precio de venta 1 si tú ganas el 10%? Habla ¿Cuánto es el precio de venta 1 si tú ganas el 10%? ¿Qué porcentaje tendrá? Ah Esto va a ser 110% del precio medio 1 ¿Y cuánto será el precio de venta 2 si tú ganas el 15%? Habla 115% Ah ¿Pero de quién? Del precio medio 2 Tú simplificas ¿Y en qué relación quedan? Se van los porcentajes Factor 5.23 Factor 5.22 ¿En qué relación están entonces los precios medios? Ah ¿Están en relación o no? Ah Mira El precio medio 1 Es a 23 Como el precio medio 2 Es a 22 Ahí está Voy a hallar entonces el precio medio 1 y el precio medio 2 Primer caso Dice que tú vas a mezclar en razón de 3 a 2 Mira Vas a mezclar en razón de 3 a 2 Dos calidades Entonces precio A Y precio B ¿Cuál es el precio medio si yo mezclo en esta razón? El precio medio 1 ¿Cuánto me sale? 3 veces precio de A 3 veces precio de A Más 2 veces el precio de B Entre 5 Vamos al segundo caso Al segundo caso El segundo caso ¿Cómo mezcla? Mezcla en proporción ahora de 2 a 3 Va a mezclar en proporción de 2 a 3 Aquí 2 Aquí 3 Precio de A Precio de B Entonces si mezcla de 2 a 3 ¿Cómo me resulta el precio medio 2? Será igual a qué? A 2 veces El precio de A Más 3 veces el precio de B Sobre la suma de las partes 2 más 3, 5 Listo De esos 2 Y de lo de aquí Encontramos o no La relación de los precios Claro Vas a tener lo siguiente Se va a cancelar el 5 Y tendrías 3 veces el precio de A Más 2 veces el precio de B Entre 23 Va a ser igual a 2 veces el precio de A Más 3 veces el precio de B Entre 22 Recuerda que el dato es que esos dos precios Me suman 6,3 Me suman 6,3 El dato es que el precio de A Más el precio de B Me va a sumar 6,3 Ese es el dato Listo De aquí tú vas a hallar la relación de los precios De aquí tú vas a hallar la relación de los precios Despejas y te va a salir El precio de A es a cuánto Y el precio de B es a cuánto En qué razón salen A ver Creo que salen de 5 a 4 Si no, de 5 a 4 Precio de A es a 5 Como el precio de B es a 4 Tú le pones la constante Lo igualas en la suma Hayas todo Y ya está Bueno Con estos dos Te va a resultar que el precio de A es 3,5 La respuesta es la A Aquí está Ustedes lo terminan Bueno, yo ya te estoy dando el resultado Tú lo operas Y vas a confirmar ese resultado Te dije que era un poquito más operativo Vamos, captura Hay tiempo para uno más Se tiene dos calidades de vino Cuyos precios son A y B soles Para obtener como precio medio La media armónica dice Que se debe mezclar en cantidades En relación de 9 a 4 Ojo Si para la media armónica Es de 9 a 4 ¿Cómo será para que salga la media geométrica? ¿Te acuerdas cómo era? Era o no la raíz cuadrada Si para la media armónica era inversa A las cantidades Para que salga la media geométrica Era inversa a las raíces cuadradas o no Entonces ¿En qué relación se van a mezclar? ¿En qué relación se van a mezclar? Para que me salga la media geométrica A la B O ya no te pases Si para la media armónica Se mezclan de 9 a 4 Claro ¿Cómo va a ser de 8 a 9? No te pases De 3 a 2 De 3 a 2 A la raíz Claro Muy bien Inverso a la raíz La raíz de 9 3 La raíz de 4 2 Y les dije varias veces Siguiente Una persona tiene la costumbre De comprar 9 litros de leche Por allá Esto no es mezcla Este proporción Nada más ¿No? Dice así Mira, mira, mira Si la densidad de la leche Es 1,3 No coma 0,3 Entonces 1 litro de leche 1 litro de leche ¿Cuánto debe pesar 1 litro de leche? Multiplica por 1000 Y te debe pesar 1030 gramos Eso es lo que debe pesar 1 litro de leche ¿Y 1 litro de agua ¿Cuánto pesa? Dime cuánto pesa 1 litro de agua 1000 gramos Pregunta Si tú cambias 1 litro de leche Por 1 litro de agua ¿Cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto estás perdiendo? ¿30 gramos o no? ¿Sí o no? A mí me dice Que compra 9 litros Pregunta ¿Cuánto debe pesar Esos 9 litros? Pregunta ¿Cuánto debe pesar Esos 9 litros Y el leche pura? Debe pesar 9,270 Pero no pesa Pesa eso Pesa 9,210 Ah Pregunta ¿Cuánto le están estafando? ¿Con cuántos gramos Está perdiendo? 60 Pregunta Si por cada litro Que cambias Pierde 30 gramos Para que pierda 60 gramos ¿Cuántos litros Ha cambiado? 2 litros La respuesta 2 Tiempo para 1 más Claro que hay tiempo Para 1 más ¿Capturaste? Vamos, vamos Capturen rápido 1,2,3 ¿Qué cantidad De desinfectante De 80 grados Con 80 litros Del mismo desinfectante Pero 50% O 50 grados Para obtener 60 grados Ya eso es al toque No te pases La diferencia ¿Sí o no? La diferencia ¿No? Eso es al toque Con la diferencia X de 80 grados Con 80 de 50 grados Para que me dé Desinfectante De 60 grados Ya eso es al toque Con la diferencia ¿Cuánto es la diferencia? 1 ¿Cuánto es la diferencia? 2 Quiere decir Que X entre 1 Es igual a 80 entre 2 Ya está ¿Cuánto vale X? 40 Muy bien X vale 40 Siguiente En una tienda Se mezcla Al gol de 40 y 70 De la primera Se extrae Dice la cuarta parte Y de la otra Los dos quintos Ya Mira, mira, mira Yo tengo lo siguiente Volumen A Que no sé cuánto es Y volumen B Que no sé cuánto es Pero yo voy a mezclar Lo siguiente Ya voy a terminar esto Y ahí nos quedamos Ya Si nos pasamos unos minutos Por favor Espera Ya No te vayas Este problemita es bonito Mira Ya, ahí está Dice, dice Dice, se extrae Se extrae la cuarta parte De la primera O sea Un cuarto Del volumen de A Que es de 40 grados Que es de 40 grados Lo voy a combinar Con qué Con los dos quintos Del volumen de B Que es de 70 grados ¿Y qué me resulta? Me resulta Me resulta Dice Alcohol de 60 grados Ah Me resulta Alcohol de 60 grados Pregunta ¿Las cantidades No son proporcionales A las diferencias? Ah La diferencia es 1 La diferencia es 2 Entonces 1 A Esto es igual a K 2 Esto es igual a 2 veces K Pregunta ¿Cuánto es el volumen de A? ¿Cuánto es el volumen de A? Rápido Pues rápido Rápido ¿Cuánto es el volumen de A? Rápido ¿Cuánto es el volumen de A? Ah Eso no sepa Se pejó Ya pe ¿Cuánto es el volumen de A? ¿Cómo va a ser 12 Jóvenes? 4K ¿Cuánto es el volumen de B? ¿Cuánto es el volumen de B? 5K Ya está ¿Por qué se complican jóvenes? Ahí está ¿Ve? Te das cuenta que tú solito te complicas Pregunta 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 Ojo De los 4K ¿Cuánto has usado en esta mesa? 1 ¿Cuánto te resta? 3 o no De los 5K ¿Cuánto has usado en esta mezcla? 2 ¿Cuánto te resta? 3 o no Ah Determine la pureza Dice Determine la pureza De la mezcla de los restantes Restos Entonces Restos ¿De A cuánto quedó? ¿De A cuánto quedó? Era 4 Utilicé 1 3K ¿De qué grado? De 40 Con el resto Con el resto de B ¿Cuánto te quedó de B? 3K ¿De qué grado? 70 Pregunta Si las cantidades son iguales ¿Cuánto resulta el grado medio de dicha mezcla? 55 grados ¿La media aritmética o no? Muy bien La media aritmética Ya está Listo jóvenes Listo Ahí está Justo hemos acabado Nos hemos pasado Un minuto Pero por ustedes Valió la pena ¿No? Valió la pena Claro Hasta aquí viene el examen Dejamos de presentar Dejamos de grabar Dejamos de grabar